Esta conexión no es privada, no sé, la verdad que no, es raro, es raro, realmente es raro. Buen día Tomás y equipo, si es cierto que Massa le sacó la educación y salud para pagarle al FMI, es una hijoputé sin retorno, llámese Massa o Montoto, María Eugenia desde San Luis. Guillermo de Mercedes dice, buen día equipo, ni Paloma ni Alcones son gorilas, ¿qué le pasa a Néstor? Me parece que muchas veces la gente, te quería decir eso, muchas veces la gente no tiene claro que es el préstamo que le pido al fondo. No tienen claro el disciplinamiento que es el fondo, te dicen, no recorten en tan cosa, sí, sí, cuando me lees plata al fondo, el FMI se mete en tu presupuesto y te va a decir que no necesitas plata para escuelas de música infantil. El lápiz rojo no es una metáfora. No, 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 no. Hola Tomás, con respecto a los 20 mil pesos para los hijos de los trabajadores, no hacen lo mismo con los hijos de los jubilados, mi hijo no recibe eso ya que yo soy jubilado, hicieron lo mismo con el decreto 719 barra 21, no, discriminan a los pibes de los jubilados, dice Dardo desde Rosario. Claudia de Solano habla acá algo que tiene que ver con Susana Jiménez, Susana Jiménez estaba debiendo por la pandemia, en realidad era la declaración de bienes personales, ¿no? Del 2019. Claro, cuando vos declaras bienes en el extranjero, pasaron a tributar mucho más, digamos, creo que estaba en 0,25, pasaron a 2,25, una cosa así. Entonces Susana no garpó eso y estaba debiéndole a la AFIP creo que 50 millones de pesos. Sí señor, sí. Hoy con los intereses y los recargos y multas, 300 millones de pesos. Sí, 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 ella dice que es confiscatorio. Me estoy riendo porque habría que hablar con el abogado de Susana, que se llama Litvin, que es un estudio muy importante. César Litvin, ¿no? ¿Por qué es tan mala, Susana? ¿Por qué es tan mala persona? En serio. Lo digo con sinceridad. Tiene un problema grave con los impuestos, Susana Jiménez. Sí, pero tiene un problema grave con dar, con ser solidaria, una mujer que vino de recontrabajo. ¿Por qué es tan mala persona? Porque vos decís, claro, vos te imaginás 50 millones de pesos para cualquiera, es un vagón de ida. Así, claro, es una locura, ¿cómo lo va a pagar Susana? Con un mes de laburo. 300 palos era un mes de laburo de Susana. Sí, ahora, el peor... Pero para, es peor, es peor. Te voy a contar algo. Si Susana se desprendiera por bienes de 22 millones de pesos, esto se acaba. 22 millones de pesos, en su caso, son dos autos de lujo que tiene. Capaz que uno. Uno también, totalmente. Uno que empieza con nombre de mujer, también. Claro. Pero ponele que elige dos que no son de nombre de mujer, ¿sí? Se acabó el problema. ¿Cuánto...? ¿Tenés ahí el...? Tengo algunas cosas, sí. A ver, dale, vamos por la cosa de Susana, dale, vamos. No, no, tengo, no, no, bueno, no tengo todo lo que declaró, pero tengo algunas cosas, por ejemplo, la casa tiene problemas, por ejemplo, a ver, la AFIP lo embarga, a la AFIP le debe 53, 77, 40, 41, 90. Sí, eso no tenemos los bienes, no tenemos. No, pero ese... No, es que no puede lo bien, es una declaración privada. Eso es de todo, solo el 2019, porque tampoco declaró el 20 y el 21, ¿eh? Sí, pero tengo algunos, tengo algunos informalmente. Tiene algunas propiedades en Uruguay. Tiene muchas propiedades en Uruguay. Por eso. No voy a decir todo, porque me dijeron cuántas. Y algunas en Miami. Sí, pero esas tributan, esas tributan bien. Estados Unidos, nosotros tenemos una regla muy importante de Estados Unidos, y se tributa bastante, son muy limpitos el IRS. El problema con Uruguay, que está el pirata este de la calle Pau, porque realmente son piratas, digamos, ¿no? Exacto, bueno, en Uruguay tenés forma de dilación del pago de los impuestos, cosa que en Estados Unidos no tenés. El IRS, que es el fisco de Estados Unidos, te lo cobra todo en tiempo y forma, y si no pagás, vas con multa. ¿Tiene una casa de 10 millones de dólares en Uruguay? Una. Sí. En José Ignacio. Tiene más propiedades en Uruguay, ¿eh? 10 millones de dólares son 3.000 millones de pesos, gente. Me dicen que... ¿Pero cuánto vale la casa de acá de Palermo, chico? No, esa casa vale más. Por eso te digo, digamos, ¿para qué te vas tan lejos? No, no, bueno, pero a la hora de embargarla, embargas acá. Ah, sí, está bien, pero a esa casa está tributando como corresponde. El problema lo tenés en muchas otras propiedades que están en Uruguay, y hay emprendimientos nuevos en Uruguay, que son emprendimientos que todavía no están escriturados, que no se escrituran precisamente para que no paguen los impuestos. Susana, ¿por qué? Hay una laguna ahí cerca, ¿eh? Ah, miró. Están invirtiendo todos que Francis Malmán iba a pescar y hacía programas. Hay una laguna ahí cerca que la están mirando con mucho interés en la FIP Argentina. Bueno, señores, ahí va, ahí va. Escondió una casa abajo de fardos de alfalfa esta señora también. Vale, 8.25, vamos a la tanda. Estamos en comunicación con Felisa Michelli, exministra de Economía. ¿Cómo anda, Felisa? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos siempre, Felisa. Muchas gracias. Me ha gustado estar con ustedes. ¿Y qué se hace con una...? La primera pregunta es, ¿qué se hace con una persona que se niega a pagar impuestos por semejante cantidad de guita, digamos, no? Digo, una persona que no presenta su declaración jurada porque no le interesa. Estamos hablando del caso de Susana Jiménez. ¿Qué se hace con él? ¿Qué puede hacer el Estado? Se aplica la ley tributaria penal para obligar a las personas a cumplir con lo que tiene fijado el Estado como normativa para todos los habitantes y ciudadanos de este país. O sea, creo que eso está clarísimo. Nadie debe escribir su propia ley o actuar de acuerdo a lo que sienta que son sus convicciones porque si no, el día de mañana puede venir alguien y decir, bueno, yo no sé, robo porque a mí me parece que está bien y no respeto la ley. O sea, ¿vos crees, Felisa, que lo hace por una cuestión ideológica, Susana, de no pagar impuestos con este gobierno? Por supuesto. Yo creo que hay una actitud de ciertos sectores, de los sectores más concentrados, pudientes de nuestra sociedad, que tienen una animosidad por este gobierno que va más allá de si cobra los impuestos o no los cobra, sino que tiene ya, es una cuestión ideológica, básicamente. Y por lo tanto, tratan de demostrar que ellos son más poderosos, que hacen lo que quieren. Y aquí está la importancia de que el Estado cumpla un rol activo y serio, que nos proteja a todos nosotros de antisociales como Susana Jiménez, que no quiere pagar los impuestos, porque además acá se construye un mito en la Argentina, que es el país con más gasto público, el país con más impuestos que hay en el mundo. Yo le diría a Susana Jiménez por qué no fija su domicilio, por ejemplo, en Francia. ¿Y por qué no lo fija, Felisa? Porque la cantidad de impuestos que hay en esos países es prácticamente el doble de lo que hay acá. En realidad, me rectifico. No es la cantidad, el número de impuestos, sino lo que se tiene que pagar por los impuestos que hay vigentes. Es prácticamente el doble de lo que ocurre en la Argentina. Entonces, esta gente que se la pasa diciendo, me voy a Uruguay porque no pago impuestos, hoy por hoy muchos están pensando lo mal que hicieron en irse a vivir a Uruguay. Tienen que gastar el doble de lo que se gasta en la Argentina para vivir, porque es mucho más cara la vida. Porque un rico en Argentina que tiene dólares y los cambia, en Argentina vive muy bien. Pero un rico en Argentina con esos mismos dólares, si tiene que vivir en Uruguay o en cualquier otro lugar del mundo, ya no vive tan bien o tiene que cambiar muchos más dólares. Y eso les está pasando a muchos, están muy enojados. Porque acá, si se quedan, pagan impuestos y tienen todos los problemas que ellos consideran que son tremendos. Pero si se van a otros países, desahorran mucho más en dólares. Eso es lo que les está pasando a muchos. Si se le aplica la ley penal tributaria a Susana particularmente, ¿le cabe cárcel realmente efectiva o no? Bueno, depende del monto de la evasión. Porque ese es el monto del total de operaciones. Digamos, creo que entendí eso de lo que ustedes estaban comentando. Sí, está debiendo 300 millones de pesos actualizados con intereses, ¿no? Y multas, ¿verdad? Lo no declarado son 50 millones, después tenés tres veces ese valor por multas, más otro, digamos, totaliza lo que dice Tomás, 300 millones. Pero solo por 2019, debe también la declaración del 20 y del 21. Claro. Bueno, sumando todo eso, la ley penal cambiaria, ustedes saben que tiene tramos. Hasta determinado punto no se considera un delito penal, la evasión impositiva. Si uno, por ejemplo, la gente que paga impuestos, si omite alguna declaración jurada o la tiene que corregir, son sumas menores y eso no corre la ley penal cambiaria. Después de determinado monto, que creo que ahora son 15 millones de pesos en impuestos no determinados, si Susana tiene 50, ya pasó ese límite, le corresponde la aplicación de la ley penal cambiaria con todo su... ¿Cambiaria o tributaria? Dije cambiaria, perdón, tributaria. Sí, claro. Tributaria. Perfecto. ¿No es evasión agravada esto, Felisa? Walter Gubar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puede ser, depende de las circunstancias, no conozco el caso, pero existe la figura de evasión agravada, porque cuando se omite directamente la declaración jurada, puede entenderse que fue hecho de manera, digamos, sin que haya mediado una posibilidad de error, ya si hay tres años en que alguien no presenta su declaración jurada de impuestos y no los paga, ya hay una intencionalidad, y eso puede dar lugar a la figura de agravamiento. Se ha chocado con muchos casos, así cuando era Ministra de Economía, digo, de gente que tiene... Porque hay que dimensionar, declarados 30 mil millones de pesos, ¿no? Un patrimonio de 30 mil millones de pesos que no podés gastar ni en 100 vidas, digamos, ¿no? Digo, ¿le ha pasado con mucha gente que tenga esa guita y que encima quiere evadir eso y que se ponga en contra de los impuestos? Bueno, ustedes saben que a la mayoría de los poderosos, salvo algunas excepciones, pagar impuestos no les gusta. Tienen una visión de que el Estado gasta mal y que por lo tanto pagar impuestos es de alguna manera ineficiente o poco productivo. Ese es el argumento. Hay un juego de poder, digamos. Una tacañería y una necesidad de acumulación que está dado por las características del empresario medio del sistema capitalista en general, ¿no? Que tiene esa lógica. Yo creo que acá hay mucha... en Argentina todos sabemos que hay mucha evasión impositiva. Se habla de que hay un 30 o un 40% del PBI que se evade. La prueba de eso es que toda esa plata en negro va a la compra de dólares y también a la fuga de divisas, ¿cierto? En los mercados originales. Claro. Argentina es uno de los países del mundo, junto con Rusia y con Gran Bretaña, que tiene más activos de residentes en el país que están radicados en el exterior. ¿Se entendió el concepto? Sí, claro, claro. Con lo cual es el tercero en el mundo. Mirá vos. Para que ustedes se den cuenta de cómo se evade en la Argentina y con esa plata negra después se saca fuera del país. Ay, ay, ay. Yo no tengo casos personales directos que tratar, en ese momento no era la misma circunstancia que ahora, había otra realidad, pero sé que hay muchos, porque lo hemos visto, ¿no es cierto? A un Tevez presentando un amparo para no pagar el impuesto a la... Sí, Batituta también, varios, varios famosos. A varios famosos, lo hemos visto, dando ese ejemplo tan increíble de falta de conciencia social y cívica de lo que se trata de vivir en una sociedad, de aceptar un contrato social. Bueno, yo creo que realmente al que no le gusta vivir en la Argentina con sus reglas, se tiene que ir. Sí. A mí no me gusta muchas de las reglas que hay en la Argentina, pero me quedo acá trabajando para cambiarlas. Está clarísimo, está clarísimo, Felicia. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Conchido absolutamente, le mando un abrazo grande, gracias por habernos atendido, ¿eh? Al contrario, Tomás, un gran cariño. Felicia Michelli, exministra de Economía de la Nación. Vamos con mensajes, Ailín, ¿te parece? Antes de la tanda que Daniel ahí está pillando, vamos. ¿Cuánto es la fortuna de Susana? ¿De cuánto es la fortuna de Susana? 97. ¿97 qué? Millones de dólares. No. No, pará, pará. 97 millones de dólares. Está jodiendo. ¿Esa es la fortuna de Susana Jiménez? Algunos dicen que son 120, no declarada, pero... Me acaban de decir, 97 es que está casi asegurado, está más o menos asegurado en el fisco. ¿Al fisco le... No, no, no. El fisco considera que el patrimonio de Susana Jiménez está cerca de los entre 85 y 97 millones de dólares. No, no, no te puedo creer. Sí. Vamos a ponerle... No, el fisco... A ver, todo esto de la lista, yo te hago totalmente en off, no es el fisco, en el sentido, no es el fisco formal. No, no, claro. Sino que son personas que conozco, fuente que tengo, que son asesores fiscales de la AFIP y me contaron eso. Qué contenta está Mercedes. Deberíamos, en realidad deberíamos... Lo otro es secreto fiscal. Lo digo porque hay secreto, en la Argentina hay secreto fiscal, digo, porque no se puede saber... A Mercedes le falta esperar nada más, digamos. Obvio. Está sentadita así. ¿Y el hermano de Susana tiene que un chupa sangre? No, un genio. Patricio. Patricio. ¿Sabes cómo estar Patricio esperando? Pero es laburo de hermano. Eso es un laburo intenso. Que no le haga un testamento antes de morir, eh. Y lo deje en Pampa y la vía, eh. Y lo deje en Pampa. Mirá qué pasa, eh. O sea, es que Susana tiene 30.000 millones de pesos. Más o menos, sí. Aproximadamente. El número que me dijeron en pesos, te dice el cálculo así. ¿30.000? Y te da cuenta que argumenta que el impuesto ese... Es confiscatorio. Tiene 30.000 millones de pesos. ¿Qué quiere hacer Susana con 30.000 millones de pesos? ¿Cuántos años tiene Susana? Disculpe que lo jode con... Va para Jazmín, eso. No, Jazmín se apartió. Ah, no está, se murió. Pero Jazmín se apartió hace como 20 años. No, pero Jazmín murió. Pero tiene un doble de riesgo. Un perro. Un perro dura 15 años, Daniel. ¿Qué daño? Y Jazmín apareció cuando salía con Monzón, moro. Está loco, este. No, no, no. ¿Qué tal de Jazmín? Está más cerca de Don Ofrio, te digo. Sí, claro. Casi 80, 78 años. ¿78 años? Desde el 44. ¿Y qué pretende hacer con 30.000 millones de pesos? ¿En qué le gastaba? ¿Qué ojo le dice, dame todo en caramelo? Te cuento algo, es la mujer más acaudalada de la farándula argentina. Y sí, claro, pobre Moria, boludo, la han dejado con un... No sé si tiene un R12 break, Moria. Tomás, vos sabés que si no paga, o si no arregla con la FIP, se considera evasión agravada. Ah, el problema que se va a hacer Susana, no sabés. Pará, es pena de cárcel entre 3 y 9 años. No, 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 hay que ver en caramelo, Susana, boludo. ¿Qué compra la cárcel entera, boludo? Bueno, seguramente. No, no, pero además por el tema de Daba, se la va a hacer en su casa con una pulsera, pero te quiero decir. Elige, pero te dice, a ver, Marcos Paz, de 6, ¿a cuál es más lindo? Reformamela, reformamela. ¿Se acuerdan? Hola, y te dice, hola, Susana, levantas así para los precios. En una cárcel vivís vos, Walter, vivimos yo. ¿Se acuerdan cuando el padre, cuando tenía los negocios con el padre Graci, con el corcho Rodríguez, que le decía, eh, padre, ¿usted qué quiere hacer para los chicos? ¿Un Sheraton? No sé, una réplica de Susana. Sí, bueno, también con el... Ojo, tampoco es tanto... Con el finado Galimberti, ¿eh? 30.000 millones de pesos tampoco es tanto, no exageremos, digamos. Vos decís que está en la pobreza, digamos. ¿Cómo que no es tanto? No, olvidá. No, después se quejan de que el fisco les cobra mucho, etc. Creo que es monotributista C. Sigue la polémica por su lemita. Dice que sigue los pasos de la madre. Se casa para heredar la pensión que pagamos todos. Al 11.23.40.030. Sí, matamos, matamos, dale. También con Susana Jiménez, dice la Susana Jiménez, dan la vida, se llenan la boca empoderando a los Estados Unidos y Europa. Pero si hiciera lo mismo que hace en Argentina, estaría en la misma celda, dice. Sí, la verdad, me gustaría que la gente anote la cifra de lo que tiene declarado, ¿no? Sí, no tiene todo eso declarado, porque si tuviera todo eso declarado, no estaría pagando lo que está pagando ahora. El fisco no la estaría persiguiendo como la... O sea, se estima que Susana Jiménez tiene 30.000 millones de pesos. Eso, más o menos. Bueno, anote esa cifra y piense cómo haría para gastar esa guita. Susana Jiménez tiene 78 años, ¿no? O sea, Google está viendo si el año que viene saca un pasaje para Brasil, no lo quiere anticipar porque no sabe si llega. Y Susana tiene 78 y tiene 30.000 millones de pesos. Sí, pero pará. ¿Entendés? O sea, tenés que contratar a todo el sexo que contrató. A día de haber gastado eso en sexo durante toda su vida. Poco más, capaz, ¿eh? En contratación. Te quedás corto, te quedás corto. Me estoy quedando un poco corto, pero debe ser el único. Por lo menos, Ernesto la disfrutó. Sí. Claro. Bueno, no digo que Susana no la haya disfrutado tan poco, ¿no? Sí, bueno, y tampoco hablo de pagar por sexo. Escuchame. Me parece que Susana hizo algunas contrataciones más caras. Sí, más caras. Entre otras, ¿cuáles? No sé, ¿a qué se refiere? Sí, tenis. Un torre virada, ponés. Ah, mira vos, mucho tenis. Ah, claro, boxeo, tenis. Sí, sí, boxeo, tenis. Bueno, a los deportes. No, a los deportes. Es pará, quiero decir, la presión, la Argentina, la presión tributaria es del 28,4%. Sí. El AOC, o sea, en toda Europa, sí, es del 34,3%. Muchos de los ricos que dicen que en la Argentina pagan muchos impuestos, pagarían mucho más impuestos en Europa, ¿eh? Che, dice acá, buenos días, soy Oscar Taxista de Mar del Plata. Te comento que del Plata se escucha acá por la 96.5. A partir del lunes, 5, va a empezar a tomar AM75. Ah, claro, mirá vos, nos cambian, mirá vos. ¿Nos cambia qué? En Mar del Plata. Claro, no, en Mar del Plata. Bueno, escuchanos por la aplicación. Escuchanos por la aplicación en Radio del Plata, directamente. Vámonos más. Ahí está, Alonso 2340.030. Buen día, Tomás, saluda a Leonor del Núñez. Dice Donofrio, sí, que tome ginseng. Y después, opina de Susana, también dice que es víctima de su propia avaricia, que era testaferro y de allí tantos viajes a Miami. Hace muchos años, alguien la banca, dice. Bueno, dice, Tomás, ¿de dónde querés que saca toda esa guita, Susana? Los sectores de poder le dan la guita. Bueno, eso sí, está más que claro. A ver, también hay que decir algo. Susana Jiménez ganó mucha plata durante la convertibilidad y le invirtió muy bien. No, bueno, pero los sectores de poder la bancan mes por mes. Sí, sí, está bien, pero ganó mucha plata durante la convertibilidad, el 1-1-1, y le invirtió muy bien. Bueno, Raúl del Flores, recuerden que Mauricio Macri le perdonó la deuda a Susana y a Mirta. Nos pregunta por acá. En Francia pagan el 50% de sus ingresos en impuestos. Lo dijo Sarlo una vez criticando a los que no pagan impuestos, que ella pagó allí por trabajos que realizó, dice Sandra. Bueno, bueno, vamos a escucharlo, Massa, ¿te parece? Así Ernesto Adidas nos explica un poquito qué está por pasar respecto a los principales temas económicos. Volvemos un poquito a la economía. Sergio Massa anticipaba, entonces, cuáles son las medidas que se van a tomar, entre otras, el tema de las asignaciones familiares. ¿Es así, Ernesto? Sí, señor. ¿Estamos, Dani, para escucharlo? Dale, vamos. Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza. Y esta decisión de reforzar y llevar a 20.000 pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingreso más bajo, 1.100.000 trabajadores de todo el país, trabajadores y trabajadoras, tiene por objetivo recuperar el ingreso de nuestros trabajadores protegiendo y cuidando el orden fiscal. Se financia producto de una decisión que tomó el gobierno de pedir el adelanto de impuesto a las ganancias a muchas empresas que han tenido resultados más que buenos y a los que les pedimos el esfuerzo. Y con ese esfuerzo de las empresas estamos poniendo en el bolsillo de nuestros trabajadores, reconociendo a los hijos de nuestros trabajadores, 20.000 pesos por hijo a casi 1.800.000 chicos y chicas de todo el país a más de 1.100.000 trabajadores. Muchos, muchos chicos cubiertos, ¿no? Sí, 1.100.000 familias, 1.800.000 chicos, 40.000 pesos. En realidad van a ser 20.000 pesos este mes de la SUAF, así se conoce técnicamente a la asignación familiar ahora. 20.000 del mes que viene, se verá luego en noviembre continuarlo o no. Es muy importante esto también porque no solamente mejora la situación de bolsillos de gran cantidad de trabajadores que habían perdido casi los 20 puntos de poder adquisitivo que habían perdido en 2019. Recordemos que en 2019 a la actualidad la SUAF, o sea la asignación familiar, ha subido 120%, que es algo muy loable que ha hecho el gobierno nacional, la CESI, etcétera, sino algunas cosas que me parece que pasan desapercibidas, ¿no? Porque en la Argentina, mirá, cuando vos cobrás una asignación familiar por nacimiento, hoy está asignación familiar, son 20.000 pesos cuando vos tenés un chico que ya es un chico en edad escolar, un chico más grande. La Argentina paga por asignación familiar por nacimiento 9.875 pesos. Pero lo que pasa es apercibido y no se habla, y me gustaría tocarlo porque no se habla, son que por adopción te da 59.058 pesos. La Argentina está promoviendo mucho la adopción. Y está bien, muy bien. Y está muy bien. Muy bien. Y entonces lo que quiero decir es, ¿por qué digo esto? Porque está bajo el radar, nadie te dice esto. Todos hablamos de la SUAF, que está muy bien, es un millón de 100.000 trabajadores formales, que la cobran, que se mejora, que son los que cobran hasta 131.000 pesos de salario bruto, o sea, los que cobran de salario bruto hasta 131.000 pesos, que es menos el salario bolsillo, pero que básicamente va a mejorar la condición económica de un montón de familias, un millón de 100.000 chicos, repito, y un millón de 100.000 familias. Esto es muy importante. Otra cosa, por matrimonio, si te casás, ahora te van a corresponder 14.788 pesos. Así que, si tenés chance, casate. Escuchamos a más, a la segunda parte, dale. Hoy peleamos contra un fenómeno que nos fue creciendo como sociedad, que nos fue creciendo como país, que es la inflación, que es el veneno que se come, el ingreso de la enorme mayoría de las familias argentinas. Creemos que es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque en definitiva no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas de nuestra parte. Entendiendo que tenemos que hacer todos el esfuerzo, pero que a quien menos esfuerzo le podemos pedir, es a quien más esfuerzo hace todos los días, que son nuestros trabajadores y trabajadoras. Perfecto, esa es la razón política por la cual se hace esto, ¿no? Es una batería de medida esta semana, ¿eh? Te conté recién los 200.000 puntos al empleo, y entre esas cosas era lo que yo te contaba de este plan que permite, quiere transformar planes sociales en empleo, por lo cual muchos empleadores dejan de pagar el 100% de las cargas sociales. Está siendo muy interesante, todavía no está implementado rápidamente, pero está siendo muy interesante para muchas compañías. Muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, es mucha la gente que nos está escuchando, a hacerme paro mucho.